Empezamos a la mañana con masajes drenantes mientras escucho mis frecuencias de riqueza y abundancia que encontrás en mi método MM. Arreglo la cama también todas las mañanas, empezando bien el día, haciéndome también mis masajes drenantes en la cara y poniéndome un poquito de corrector de ojera para no estar tan a cara lavada. Ya con la ropa deportiva puesta porque todas las mañanas voy al gimnasio. Mientras escucho ahora mis afirmaciones, la notita de mi marido y voy a abrir las persianas mientras digo la gratitud del día. Miren qué hermoso día hoy, la verdad que espectacular. Jugo de limón, jugo de apio como todas las mañanas, después mi café. Mi marido me deja ya la cápsula arriba. Siempre está en todos los detalles, sin duda este es un lenguaje de amor para él. Después estoy haciendo este método nuevo que les conté, mezcla de afirmaciones y visualización que lo encontrás en mi método MM, manifestación mágica, que la verdad es una bomba, me encanta. Estoy haciendo ahora mucho trabajo espiritual, mental, así que ahora voy a hacer un ejercicio que es para romper creencias limitantes y después hice una pequeña meditación que también te ayuda a reforzar esa ruptura de las creencias limitantes. Y para culminar, prendo fuego lo que escribí, que esta es una forma de soltar, de dejar ir y soltarlo al universo. Me encanta este ejercicio, lo practico muchísimo y también enseño esto. Agua y lista para ir al gimnasio. Hoy es martes, así que tengo spinning. Es el único cardio que hago y la verdad me encanta. Después de una hora lista para volver, tengo que pasar primero a buscar unas fotos que mandé a imprimir porque estoy renovando mi mapa de los sueños. Le contesto, estoy haciendo un upgrade de todo mi ser, así que tengo que renovar muchas cosas. Afirmaciones, mapa de sueños y demás. Después mi desayuno, mi licuado, como todas las mañanas. Y luego mis vitaminas. Este es mi outfit para hoy. Ahora sí, ducha y arreglarme. Momento de glam up. Me encanta este outfit. Me encanta el maquillaje también que me hice hoy. Mientras me estoy maquillando y me estoy arreglando, estoy estudiando. Como ya saben, ven que tengo los auriculares puestos. Me llegó mi libro, el siguiente que voy a leer. Así que súper contenta. Mate listo. Como siempre arranco con el planificador. Y ahora sí, hora de trabajar. Estoy terminando de organizar todo lo que es el club de lectura triple M. Ya se lanzó este lunes. Ya está disponible. Así que puedes entrar. Comenta la palabra triple M si querés ingresar. La verdad que está una bomba y además agregué cuatro sesiones en vivo. Es el audiolibro del bestseller triple M y también una explicación de cada capítulo. Me falta grabar todavía el capítulo número 6. Así que esta es mi oficina hoy. Miren qué linda vista. La amo. Estuve acá prácticamente dos horas grabando, grabando, grabando. Y todavía no terminé. Atrás de cámara, como pueden ver, hay mucho trabajo. Ahora hago una pausa para comer. Les cuento algo que cambié de mis rutinas. He contratado a un chef que hace comida saludable porque de verdad tengo que ser honesta conmigo. Y si quiero crecer, necesito delegar aún más cosas. Y la comida es una de ellas. Y la verdad que estoy súper contenta porque conseguí un lugar donde hacen comida con pocos carbohidratos. Súper medido en proteína y saludable. Así que es exactamente lo que necesitaba. Dos minutos en el microondas y tengo el almuerzo listo. Estoy súper contenta. De verdad, este cambio va a transformar muchísimo mi productividad aún más. Esto es lo último que voy a consumir hoy, que es un cappuccino. Porque después voy a hacer un ayuno intermitente. Y estoy trabajando mis mapas de sueños. Esta era la foto que necesitaba. No les puedo hacer ver mi mapa de sueños. Porque lo mejor es que nadie ponga su energía en tus propios sueños. Entonces, si vos tenés tu mapa de sueños, no dejes que nadie lo vea. Después tuve reunión con mi coach. Una hora de reunión. Y después seguí trabajando. Ahora estoy enfocada en mis papeles para mi residencia. Les puedo explicar lo que odio hacer esto y lo que me estresa. Pero bueno, no queda otra. Después me puse una ropa más cómoda y un poquito más abrigada. Porque me dio un poquito de frío. Y sigo trabajando. Sigo organizando los papeles. Y después termino contestando algunos emails que tengo pendiente. Y también estoy agregando un masterclass a uno de los cursos que tengo. Así que estoy organizando toda esa parte de atrás. Ahora vinieron los chicos. Y mira la cara de Estefano cuando veo mi mapa de sueños. Mira su cara. Les cuento que quedó increíble mi mapa de sueños. Me encantaría mostrarles. Pero como les dije, es privado. Si no tenés tu mapa de sueños, esta es tu señal para que vayas y lo hagas ya mismo. Y acá con mi marido. Haciéndose insistoso como siempre. Desmaquillante y pijamas. Mi rutina de la noche. Todas las noches me saco el maquillaje. Me pongo mis cremas. Y también me hago mis masajes drenantes. Nunca me salteo este paso a la noche. Es muy importante para mí. Nutrir mi piel y tenerla limpia antes de irme a dormir. Me tiré un ratito con mi marido que estaba descansando en la pieza de los chicos. Vino Sofía y estamos hablando que mañana tiene un acto. Nos estaba mostrando lo que se iba a poner. Así que estábamos viendo que le iba a hacer mañana en el cabello. Que necesita un peinado especial. No es mi fuerte, pero bueno. Voy a hacer lo mejor que pueda. Y ahora sí arreglando mi espacio para mi rutina de la noche. Que ya saben cuál es. Escribo mis afirmaciones, mi gratitud. Hablo con Dios a través de mi diario. Leo 10 páginas de un libro. Y después la Biblia. Sofía se acaba de terminar de bañar. Le estoy secando el cabello. Mientras hablamos de cómo fue su fin de semana. Este fin de semana estuvieron con la mamá. Así que tenemos mucho que ponernos al día. Hora de la cama. Hoy los pongo a dormir yo. Después pongo a dormir a mi bebecito. Que lo desperté. Se asustó. Pobrecito. Y listo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.